Javier Corral, jurado del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a quien se reconoce en su derecho de usar la tribuna sobre este particular. Con mucho gusto para reafirmar el apoyo que los legisladores de Acción Nacional hemos dado al punto de acuerdo propuesto esta mañana por el compañero diputado Duarte Jaques, paisano chihuahuense. Y con este hecho, para enfatizar también la oportunidad de converger, así como hemos tenido diferencias en el Parlamento, esta es la mejor ocasión para celebrar que ante un problema real que sufren los productores del Estado de Chihuahua y concretamente los del noroeste del Estado, que hoy ven afectadas realmente sus cosechas, pero también el pago de esta tarifa de energía eléctrica. Los legisladores de Acción Nacional hemos venido junto con otros legisladores en el Estado de Chihuahua, tanto del PRI como del PRD, y a través de un foro agropecuario de defensa de productores de carácter rural, hemos venido impulsando esta prórroga. Cierto es que lo que los productores están buscando es que se les permita por lo menos tiempo para recoger las cosechas y poder afrontar algunos de los adeudos que tienen energía eléctrica. Pero también hemos pedido que además de esta prórroga, que podría llevarse a efectos hasta finales de octubre de este año, pueda entrar en un proceso de negociación para buscar que aquellos adeudos a los que se les han cargado cobros indebidos o incluso que se les han hecho algunos cargos moratorios por no haber podido pagar en tiempo, se entren en un proceso de negociación. Si hoy los cortes se dieran en el Estado de Chihuahua, los campesinos de esa región no solo no podrían pagarle a la Comisión Federal de Electricidad, perderían también sus cosechas. Y en este sentido está el apoyo que hemos dado a la propuesta del diputado Duarte Jáquez. Hemos ya tenido entrevistas con el director de la Comisión Federal de Electricidad, hemos enviado también algunos oficios en este mismo sentido, por lo que hacemos patente nuestro respaldo a esta propuesta que tiene como propósito acudir a un llamado urgente de los productores del Estado de Chihuahua. Con mucho gusto habremos de votar a favor de la propuesta del señor diputado de la ley. De acuerdo, señor senador Corral Durado.